Música Cuando estás adolescente, ya no sé de mi decía Que fue pa' ti en el buisaje, como recibe en el campo Cuando fue pa' la tuve y yo, como este querido canto Música 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 Y no baila su hermosura La bruta debe comerse cuando se encuentra madura El patrón es muy santo, el coper vacío en el campo La copa la doble yo, porque he querido un tanto Ya, búscala de los hijos La bruta debe comerse cuando se encuentra madura Gracias mis amigos, y no, son por hoy el respeto de las carolinas Y no, decimos adiós y no nos oculto El que fue...